y bueno estamos aquí en un nuevo video de GTA V online estamos en partida bueno antes de empezar quería deciros que sobre todo sobre el sorteo que hay mucha gente que quedó que dice que si he hecho trampa que si no sé que no es verdad no he hecho trampa ninguna si queréis podéis ver el video completo que no he hecho trampa ninguna y si no la queréis pues yo qué sé no vamos más no puedo hacer la gente que se ha quedado afuera bueno no había llegado a tiempo yo qué quieres que haga te voy a hacer el bienes pero es que el bienes no puedo entonces no 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 ¡Para! ¡Oye! ¡Se apunta, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! Joder Míralo, tío Le pego de auxilio y no se muere Fin Ala, muérete La cabeza, tío La cabeza, tío Joder 39, 22 Madre mía Muérete, tío Míralo, 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 tío Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vale, nivel 41. Bueno, o sea que lo vamos a dejar, si os haya gustado el video. Dale like. Hey, what happened?